En San Luis Potosí empezamos a consolidarlo como un gran centro de desarrollo manufacturero. Empezamos a tener el privilegio y el beneficio de ser uno de los estados que participan también, entre otros, en el sector automotriz y la importancia de lo que esto refleja y cómo esto va acompañado de una gran inversión extranjera. Hace que cerramos esto en más oportunidades para los jóvenes y para nuestros profesionistas de nuestro estado. Hace que las empresas que están aquí crezcan y encuentren soluciones aquí para tener personal capacitado o para sus soluciones tecnológicas. Y también hace que muchas otras empresas quieran encontrar en San Luis Potosí el destino de su inversión y de su establecimiento.